No lo vamos a hacer solo porque además los iniciadores de esta ley son 12 legisladores de todo el arco noroeste donde no están solamente los legisladores de nuestra fuerza política también están los legisladores de otra fuerza política concretamente de Cambiemos que están tan interesados como nuestros legisladores en que de una vez por todas se pueda convivir entre una visión que conserve absolutamente todo lo que haya que conservar del bosque nativo pero que también permita producir sobre todo a los pequeños productores que si no vienen, como dice siempre el doctor González a engrosar las villas miserias de las grandes ciudades Consenso para tener una ley de bosques Consenso para no tratarla este año es la conclusión de las palabras del bloque de Unión por Córdoba tras el pronunciamiento de Cambiemos La consideración de que la ley actual debe modificarse y que debe hacerse a partir de un criterio equidistante de cualquier extremismo en materia ambiental y nosotros consideramos que esta es una apreciación que desde ya compartimos y que estamos dispuestos a llevar adelante y agotar todas las instancias que sea necesario de consenso y de diálogo para que esto sea realmente una realidad y nos parece al bloque de Unión por Córdoba que la importancia de esto que rescatamos de la posición de Cambiemos es porque vuelve a traer a la legislatura a través de sus bloques mayoritarios la seguridad para toda la ciudadanía de que la ley que salga la mejor ley que pueda salir de aquí va a estar equidistante de estos extremos ¿La audiencia pública la van a hacer en la ciudad de Córdoba teniendo en cuenta lo que falló la jueza que suspendió la audiencia pública en Villa de María? No, nosotros creemos que hay que hacerla en las zonas en donde está la problemática se trata del área del arco noroeste que es el lugar donde hay bosque nativo y creemos que tiene que ser hecha en esa región ¿No ha recurrido el fallo de la justicia? Sí hemos recurrido el fallo de la justicia yo siempre digo en broma que esta jueza debe estar acostumbrada a aplicar el dos por uno ¿Vieron esto de que a los tipos que están en cana cada año de prisión le vale doble para cumplir la condena? Bueno, parece que para los que viven en Córdoba los kilómetros para ir a Villa María de Río Seco cuentan doble pero no para los que tienen que venir del norte y del oeste a una audiencia pública en Córdoba creemos que hay que hacerlo No, no, estamos muy irritados ¿Irritados? No, que voy a estar irritado estoy muy contento Yo me siento agredido como habitante del noroeste de que una jueza diga que no se puede hacer una audiencia pública en el noroeste porque es lejos de Córdoba y para nosotros no es lejos Córdoba Este es un razonamiento elemental Además, la jueza está jubilada de septiembre del año pasado una muy buena y jugosa jubilación sobre las que no se paga habitualmente impuesto a las ganancias así que entendemos que ella está jubilada de septiembre que ha estado después, no se acogió la jubilación ha estado tomando licencias por enfermedad pareciera que se reincorporó nada más que para sacar este fallo Gracias por ver el video